Buenas tardes, estamos en la sesión de Michael Fassion, aquí en el Auditorio Alfredo Krauss. Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bien. Cuéntanos, ¿es la primera vez que vienes a la sesión? No, ya es la tercera sesión que hago. Estupendísimo. ¿La experiencia? Divina de la muerte. Pues nada, que lo pases bien. Gracias. Hola Octavio. Lo siento, a mí si no me pagan no soy contribuyente. ¡Eflusiva! Vente para acá, anda. Ese es mi lado bueno, dígame. ¿Qué tal? Bien. Pues encantada de saludarte, estás muy guapa, la verdad, hacía tiempo que no te veía y para mí siempre es un placer poder trabajar contigo. Gracias, y a mí verte. Yo igualmente, igualmente. Pues nada, aquí estamos. Pues nada, que lo pases bien. Saludos a todos. Bye. Hola, que yo tenía que irme para allá. No, no te bañas, que te cuéntanos mal. Hola, hola. Pues nada, estamos aquí a ver si nos pasamos un rato fantásticos, si el tiempo nos respeta, algo. Que sí, y a ver si alguien tiene ganas de mojarse hoy. Yo misma. Sí, ¿no? Al agua. Ya he visto por ahí una toalla. Preparado. Buenas tardes. Gracias. Hola, Esther. Hola, azafata. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuénteme. ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí hablando del evento que ha organizado. Bastante gente, ¿no? Por lo visto hizo el evento público y todavía no se ha enterado. ¿Eh? Vamos. Hola, chicos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos. Pasando una tarde agradable y, bueno, mi primera vez aquí. Bienvenida. Muchas gracias. Que no sea la última. Espero, esperemos que sí. Muchas gracias. Hola. No, igual. Pasando un ratillo aquí. ¿Qué tal? Jennifer. Bien, Michael. Bueno, Jennifer López. López. Rodríguez también. Dios para mi madre. Que surro, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y tú se estudias? Bien, terminé. Gracias a Dios. ¿Ya? Ya terminé, ahora estoy haciendo la especialidad. Hola, chicos. Buenas. Estoy aquí, mi primera vez y a ver qué tal todo. Esperamos que lo pase bien. Espero también. Y que se divierta. O sea, seguramente. Seguro que sí. Va a decir que hay muy buena gente, así que seguramente todo estará muy bien. Gracias. Gracias a ti. Hola. Y el más nervioso de todos nosotros. ¿Pero por qué? Es la primera vez, vengo con ellos y la verdad es que bien. Ah, por ahora bien. Primeras impresiones. Seguro que vas a repetir. Eso seguro. Pues nada, gracias y que lo pasen bien. Gracias. Gracias. Hey, no te vayas. Ven acá. Buenas tardes, Guilmán. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. ¿Es tu primera vez? No, ya son muchas ya las que he venido por aquí. ¿Y qué tal la experiencia? Muy buena. La verdad que se pasa un buen rato y se pasa muy bien. Nada, que lo pases bien. Vale. Igualmente, ¿qué tal el día de hoy no acompaña mucho? No acompaña, la verdad, pero no importa. Los días así también quedan fotos bonitas. Y me gustan. ¿Te has hecho ya fotos con el paraguas? No. No me he hecho ninguna, la verdad. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de estas sesiones? Lo que más me gusta de estas sesiones es el compañerismo que hay entre todas las compañeras. Los fotógrafos son muy amigables y sociales y la verdad que empatizas con mucha gente y conoces a mucha gente, mucho ambiente. La verdad que son todos muy buenos profesionales, aunque algunos sean por hobby, pero la verdad que son muy buenos profesionales. ¿Te gustan las fotos luego que quedan por allí? Sí, sí. No tengo ninguna queja, la verdad que no. Muy bien, Alessandra. Pues muchas gracias y a ver si hay suerte hoy y queda la cosa mejor. Sí, la verdad. Gracias, Alessandra. Hola, ¿qué tal? Bien. Encantada de estar aquí. Una experiencia de más. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Nada, le animo a todo el mundo a que venga porque es una experiencia súper guay y nada, os quedaré súper contentación. Y bueno, yo qué más deciros que os animéis. Yo sigo, intento venir a todas las que hay. Y animando a las niñas también, ¿eh? Yo estoy aquí gracias a ellas. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí tenemos al rostro de Love Canaria. Estamos con Yesenia. ¿Qué tal, Yesenia? Bien, 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 bien. Yo os animo a que participéis en el concurso porque ahora están buscando el rostro de Love Invierno y bueno, ya no me presento este año porque estoy contenta por haber ganado el anterior. Y nada, igual que esto, os animo a que participéis. Es una nueva experiencia y es súper guay. Súper bien. Yo la verdad es que no me había presentado nunca. Me dio por presentarme y bueno, la verdad es que gracias a todas las personas que me apoyaron, pues tuve la suerte y gané el concurso. Y nada, desde aquí darles gracias y que les mando un beso a todos. Venga, va. Cinco minutos y a publicidad. Un montón de profesionales. ¿Y qué fue lo que te animó a venir a la sesión? La verdad fue mi cuñada por acompañarla y porque ella sabe que me gusta la imagen. Y la... Hola Natalia, ¿qué tal? Hola, bien. Un poco nerviosa para hacer la décima sesión por lo menos, o cuarta. Sí, muy nerviosa. No, yo lo digo, lo que pasa es que con mucha gente delante no me sale posar. Bueno, pues entonces no vas a hacer mis mundos. Ah, no. Oye, Natalia, pero ¿cómo es posible que tengas miedo después de haber hecho Puente y haberte lanzado así? A ver, explícame eso. Porque hay que probar nuevas experiencias y sensaciones. Entonces, cuando estás en el vacío, pues no tienes más remedio que seguir cayendo al vacío. Y entonces, cuando estás delante de una cámara, pues no tienes más remedio que quedarte delante de la cámara. Ya. Para que te sigan sacando. Ya, Natalia, pero dices hacer nuevas experiencias. Yo no sé si fue la primera vez que te lanzaste. ¿Fue la primera vez? Sí. Del Puente, indice, sí. Cuéntanos esa experiencia. Pues mucho miedo, muchos nervios. Y cuando saltas, quieres repetir. ¿Y no lo repetiste? No, pero otro día. La verdad que son todos muy buenos profesionales. Aunque algunos sean por hobby, pero la verdad que son muy buenos profesionales. ¿Te gustan las fotos luego que quedan por allí? Sí, sí. No tengo ninguna queja, la verdad que no. Muy bien, Alessandra. Pues muchas gracias y a ver si hay suerte hoy, queda la cosa mejor. Sí, la verdad. En febrero tengo pensado repetirlo. ¿Y se lo aconsejas tú a la gente o no? Sí. Hombre, si tienes problemas del corazón y esas cosas, no, pero es un desestresante bastante bueno, porque gritas como nadie. No, ya te vimos, la GoPro te firmó bastante bien. ¿Y cuándo pasaste más miedo de todo el salto? En el aire, cuando nadie me estaba sujetando, ni la cuerda tensa, ni nada, en el aire. Muy bien, pues te dejamos aquí en el aire a ver si hacemos buenas fotos y nos visitas con más frecuencia, que nos tenías olvidados un poco. Sí, ya. No tenía mucho tiempo, pero ya estoy aquí otra vez para dar todo lo mismo de mí. Hola, Ana, ¿qué tal? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, ¿qué tal la sesión? Muy bien, la verdad que es mi primera vez, pero bien. La verdad, me la estoy pasando divinamente. Todo bien. ¿Te gusta que te hagan fotos? Sí, la verdad que sí. Hay un montón de profesionales. ¿Y qué fue lo que te animó a venir a la sesión? La verdad, fue mi cuñada, por acompañarla, porque ella sabe que me gusta la imagen y las fotos. ¿Qué tipo de fotos, de retrato es el que te gusta a ti? A mí, sobre todo, los corporales de imagen de, ¿cómo decirte? Revistas, de catálogos, calendarios, pero nunca en ropa interior no. Publicidad, marketing, sí. Fotografía. ¿Y lo que es, por ejemplo, actuar en cine, teatro y eso o no? Pues la verdad que sí me lo he planteado, actuar en cine, sí. Me gustaría también. No, estudio marketing, comercio y marketing. ¿La fotografía estrella o algo de eso? ¿Fotografía estrella? Sí. Cuando miras al cielo y hay una buena noche, te fijas en la estrella, lo bonitas que son. Eso es como las fotografías que haces, como cuando miras con el cielo y ves estrella, bonito. Muy bien, Ana, pues muchas gracias, bienvenida al grupo. ¿Nos acompañarás en alguna otra ocasión? Que tengamos más suerte. Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues contamos con tu presencia. Gracias por estar aquí. Y esperamos que te lo pases bien. Gracias. 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 ¡Gracias!